Noches de soledad Solamente eso te puedo dar Lágrimas en mi habitación Que se confunden con el agua que cae del techo Si supieras cuánta falta me haces Tu perfume cuando salgo de clases Noche a noche yo me desvelo Y yendo al cielo me doy un consuelo Noches de soledad Solamente eso te puedo dar Lágrimas en mi habitación Que se confunden con el agua que cae del techo Si supieras cuánta falta me haces Tu perfume cuando salgo de clases Noche a noche yo me desvelo Y yendo al cielo me doy un consuelo Noches de soledad Solamente eso te puedo dar Lágrimas en mi habitación Que se confunden con el agua que cae del techo Noche a noche yo me desvelo Noche a noche yo me desvelo